Seguimos con el tutorial. Bien, aquí ahora al principio lo que nos cuenta, bueno, son propiedades del servicio de Mobile Service y aquí, bueno, me hace ciertas preguntas de cuáles son los beneficios de utilizar estas aplicaciones. Le digo ahí que todo, bueno, no es correcto, bueno, tendría que ver el detalle y aquí realmente, bueno, por lo del wallet lo quito porque lo puedo utilizar con las mobile cards. Venga, perfecto, continúo, ahí el que quiera que se lea la teoría y yo voy realmente a crear el servicio. Aquí lo que vamos a hacer ahora es crear una aplicación, ¿vale? Entonces empezamos paso a paso. Lo primero que hago, le doy aquí crear una aplicación nueva y voy a ser muy obediente y le voy a poner el nombre y la descripción que me dice en el tutorial. Es una aplicación de demo que lo que va a leer son datos, un modelo de datos que hay en estos sistemas, como ya veremos, de ejemplo, donde voy a recuperar datos de clientes. Vale, le doy ahí. Siguiente, perfecto. Vale, aquí ahora lo que voy a hacer es fijar toda la parte de autenticación de usuarios. Esto con un asistente. Vale, le doy ahí a siguiente, escojo instancia predeterminada y creo que ya con estas opciones. Opciones, autenticación de usuarios. Aquí lo que voy a tener que habilitar es que me coja datos de esos sistemas, de ese sistema de ejemplo que tengo. Bueno, primero le voy a decir, aplicación va a ser de tipo kit de desarrollo móvil, donde me marca una serie de propiedades por defecto y aquí añado esta que no viene por defecto, ¿vale? Que es la que viene aquí, ¿vale? Donde voy a tener uno data con datos de ejemplo, ¿vale? De esas estructuras que voy a necesitar. Porque ese va a ser de donde voy a leer los datos. Realmente yo voy a querer luego hacer una aplicación que me muestre datos de clientes. Eso es lo que estamos buscando. Y aquí luego, una vez que tenga esas propiedades, me va a decir que añada algo en la parte de conectividad. Bueno, ahí me pregunta cómo creo la configuración de mi aplicación. Pues con el cockpit de Mobile Service. Y ahora en la parte de conectividad voy a tener que crear un destino. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es darle tiempo a que cree esta aplicación. Y después voy a tener que crear un destino. ¿El destino para qué me va a valer? El destino me va a valer para saber, para conectarme al origen de esos datos. ¿Vale? Entonces aquí, como le hemos dicho que vamos a utilizar ese sistema de ejemplo, tengo que crear esa conexión con ese destino. Mi aplicación se va a tener que conectar al origen de datos. Aquí en el tutorial me cuenta realmente el nombre del destino y la URL de donde está, que la tendremos por ahí. Me la habrá creado él por defecto. Entonces vamos a ir configurando esto. Para configurar esto, está dentro de la parte de conectividad móvil. ¿Vale? Está creando la aplicación. Y lo que vamos a tener que hacer es, cuando termine de habilitar esto, crear un destino aquí y ponerle la información que nos va diciendo. El nombre del destino, la URL, que es realmente lo importante, y luego la configuración propia del destino. A ver si le damos un poquito de tiempo para que nos cree todo lo que está creando el asistente cuando le hemos dicho que queremos construir una aplicación. Vamos a ver, tiene que estar esto habilitado, refresco, bueno, pues dependiendo del momento, hay veces que tarda más o tarda menos, pero suele ser cuestión de minutos. Pocos minutos, no hay que estar aquí dos horas. Vamos a ver, esto no podría haber acelerado, pero bueno, dejo para que veáis también que no es todo cortar y pegar y que no es todo inmediato. Simplemente que hay que tener un poquito de paciencia a veces. La otra opción es crearte todo esto desde cero. Realmente no es recomendable. Vale, este es el cockpit de mi cuenta PTP. Luego lo que vamos a hacer es, ah, bueno, aquí voy a comprobar realmente si le falta algún permiso, que en principio no tiene por qué. No, aquí no hay ninguna colección de roles que tenga que ver con esto, con lo cual no es tema de permiso, está todo bien. Bueno, vamos a darle simplemente tiempo. Tiempo. A ver, lo tenemos ahí. Creando. Ya está. Vale, ya lo tengo activo. Entonces ahora sí me voy a la parte de conectividad móvil y lo que voy a hacer es seguir con el tutorial. Vale. Os recuerdo, bueno, yo tengo el navegador en español, por eso me sale en español, pero esta es la opción. Conectividad móvil. Aquí lo que hago es copio esta URL que la voy a necesitar ahora más adelante. Vale. Esa es la URL donde van a estar, a la que voy a invocar para llamar a lo data que me va a dar los datos que voy a pintar en la aplicación. Me la guardo aquí, la voy a utilizar ahora más adelante. Y lo que hago es darle al icono para crear el destino, vale, a este icono. Pues vamos a ello y le pongo este nombre al destino y pego la URL que acabo de copiar. Lo que hago es crear un nuevo destino. El nombre del destino, quito el de la aplicación, le pongo ese nombre y la URL, pues la tenía por aquí, la copio y la pego. A ver, aquí. Copio y pego. Y no hace falta modificar nada más, vale. Pues esto es lo que estamos haciendo. Bueno, yo no tapo las URLs porque realmente, como os decía, a esta cuenta la he creado el proceso para esto y, bueno, realmente no tengo nada que ocultar porque esto me lo cargaré en breve. Simplemente para que veáis este ejemplo. Aquí lo que tenemos que decirles es que quiero reenviar la autenticación y creo que ya está, vale. Con esto no hace falta que modifique nada más. Le doy a finalizar. Y con esto habrá creado esa configuración que necesita para el tema de la conectividad. Está guardando el destino con los parámetros que le he puesto. Esto es el destino a nivel del servicio de movilidad, vale. Pero ahora voy a tener que hacer algo más. Me voy aquí y lo que voy a hacer, ahí me dice dónde tengo que ir, me voy a la parte de APIs y voy a copiar otra URL que voy a necesitar ahora más adelante cuando configure el destino en mi subcuenta de BTP. Entonces, vamos a ello y para ello lo que tenemos que hacer es fijarnos luego, coger esta URL. Bueno, esa URL y alguna cosita más. Mientras nosotros, el sistema ha ido creando las propiedades de esta aplicación, se han ido generando ciertas instancias en nuestra cuenta de BTP. Y ahora no vamos a entrar en ello, pero sí que vamos a ver una de ellas ahora para ver qué tenemos que hacer con esto. Entonces, aquí, por ejemplo, me he cogido esta URL y ahora lo que vamos a instancias y vamos a ver el tema de autorización, vale. Entonces, nos vamos a nuestra cuenta y dentro de nuestra cuenta nos vamos a fijar en ciertos valores que vamos a necesitar. Ahí pone el client ID, client secnet y la URL. ¿Esto para qué es? Esto es para conectarme con el servicio de autenticación. ¿Con qué servicio de autenticación? Uno, que me ha creado el sistema automáticamente con ese asistente al crear la aplicación. Yo me voy aquí a instancias y servicios. Y por aquí tengo, antes de instancias no tenía nada y ahora tengo aquí, por ejemplo, tenía dos instancias, pero si filtro por autorización solo tengo esa, que es donde estoy en este momento. Y aquí lo que voy a hacer es visualizar las credenciales con las que me ha creado esto, vale. Para saber que la aplicación móvil se puede conectar a mi cuenta de BTP. Vale, él ha creado esto de manera automática al asistente, pero yo voy a necesitar estas credenciales ahora para hacer una llamada. Pues esto es lo mismo, debería ocultarlo, que al final no tiene sentido que veas estas claves de nadie, como darle tu usuario y tu password. Pero como os decía, me da igual, en este sistema es una cuenta trial que probablemente en 15 días desaparezca. Pero lo suyo, las buenas prácticas, es que esto lo ocultarais, evidentemente. Como si tengo un certificado digital y le paso la clave privada y la clave pública a cualquiera. Pues va a ser que no. Pero bueno, aquí, como os decía, lo copio y pego por aquí, porque ahora lo voy a utilizar. Y no lo oculto. Vale, ya tengo los tres parámetros que voy a necesitar. Ahora me bajo un fichero. Porque eso lo voy a utilizar para crear rápidamente el destino en mi cuenta de BTP. Aquí, bueno, lo bajo el fichero. Que a mí, bueno, ya lo tenía bajado de antes. Voy a cancelar. Y ahora simplemente lo voy a utilizar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear un destino en nuestra cuenta de BTP. ¿Vale? Antes hemos creado la conectividad, el destino, en el servicio de movilidad. Pero ahora tenemos que crear un destino en nuestra subcuenta de BTP. ¿Vale? Hay que crearlo en los dos sitios. Para ello, bueno, lo que hago aquí es extraer el fichero que viene aquí. Que esto lo que me va a ayudar es no tener que teclear tanto cuando vaya a crear ahora el destino. Voy a importar parte de la información directamente desde ese fichero. Me voy a la parte de BTP y voy a importar los datos que vienen en ese fichero para crear el destino. Me voy a la parte de conectividad y aquí, en destinos, le digo que quiero importar un destino. Importo. A veces me recupera ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que necesito completar. Por ejemplo, la URL a la que me voy a conectar. Por ejemplo, la clave con la que me voy a conectar. Pues lo primero que tengo que hacer es ponerle la URL. Para eso he ido copiando cosas. Ponerle el player ID y la clave. Y también la URL a la que me voy a conectar. Entonces, la primera que me pide es esta URL que copié previamente de las configuraciones del destino en la parte de movilidad. La pongo aquí. Ahí. Perfecto. Y ahora lo que pongo es el ID y la clave. El ID. Ahí. Cuidado que no se os quede ningún carácter de los que hay por defecto. Si no, luego, claro, no va a funcionar. La clave. Copiar y pegar. Ya sabéis que tiene sus riesgos. Y, por último, la URL sobre la que se va a autenticar ese token. Ahí. Y aquí. Ahí. Y hay que añadirle al final el OAuth token. ¿Vale? Si lo tengo todo bien, ¿vale? Ha ido haciendo lo que me dice aquí. Marco también que utilice, por defecto, el JDK. Y nos dará un error 400, pero está bien. ¿Vale? Aquí le decimos ahora cuando queremos la conexión. Chequear. Error 400. No hay que preocuparse de esto. No hay problema. Es lo esperado. Le decimos siguiente. Y proseguiremos en el siguiente vídeo con la configuración del siguiente paso. Hasta ahora.